Atención, señores, al César lo que es del César y a Telemundo lo que es del rating. Así que llegó el gran día, ¿no es así, Camilo? Exacto, qué buena, Dani. Miren, hemos estado conversando con Julio César Chávez a propósito del gran lanzamiento del César esta noche, pero por fin tuvimos, digamos, un primer acceso a quien ganó, a quien es campeón, no en el ring, sino el casting. El que se ganó ese papel, que es una cosa pues importantísima. Entonces yo creo que obviamente va a cambiar absolutamente toda su carrera. Se llama Armando Hernández y nos reveló, precisamente en uno de los sitios de grabación, pues cómo fue ese proceso, ese primer approach, ese acercamiento a toda la historia. Así que... Vamos a verlo. Vamos. Armando Hernández no sabía mucho de Vox, pero sin lugar a dudas se ha ganado la pelea de su vida con el casting para representar a Julio César Chávez. La verdad es que no fue un proceso fácil. Yo cada vez lo sentía como que sí me voy a quedar, no me voy a quedar, no te emociones, tranquilo. La producción le hizo decenas de entrevistas al campeón mexicano y Armando las estudió una a una para construir su personaje. Me dieron a leer libros que habían escrito periodistas, uno que hizo su propio hermano, luego una serie de videos que él también proporcionó a la producción, donde lo vemos conviviendo, ¿no? En fiestas, en vacaciones, con la familia. Pero una cosa es actuar y otra muy distinta es verse en forma y boxear. Consumir alimentos no grasos, me retiraron toda la fruta por el azúcar natural. Obviamente jugos, pastas, grasa, todo lo que te imagines quedó fuera de mi dieta. Yo soy muy postrero, sufría con lo que me quitaron lo dulce. Antes del proyecto era nula mi condición física, no practicaba ningún deporte. Y pasé de entrenar 10, 20 minutos al día a un máximo de cuatro y media horas diarias durante seis meses aproximadamente. Armando nos mostrará lo que nunca supimos de uno de los más grandes del deporte mexicano. Una historia tan llena de emociones como la llamada en que a este actor le confirmaron que tenía el papel. De la emoción, de la alegría, del júbilo, de todo lo que fue recibir esa noticia, pasé al llanto, al nervio, al miedo, porque sabía que era una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y realmente la preparación no iba a ser nada fácil. Dani, mira, lo llaman y le dicen, ok, fuiste tú el elegido, ¿cierto? Ahora tiene seis meses para parecerte de verdad a Julio César Chávez con nutricionista, con entrenador que sabía de boxeo. Cambió absolutamente toda su vida para lograr hacer este personaje. Pero no solamente eso, Camilo. Recuerda que en el mundo de la actuación una de las cosas más difíciles de enfrentar son las biografías. Exactamente. Porque tú puedes construir un personaje que te escriba un director, que te escriba el creador, pero otra cosa es que ese personaje ya existe. Tienes que construirlo desde su propia experiencia. Entonces es un gran reto y usted no se lo puede perder porque hoy es el gran estreno de El César, la nueva serie de Telemundo sobre la vida del excampeón de boxeo mexicano Julio César Chávez. Recuerde, hoy martes, 7 de noviembre, a las 8, 7, centro. ¿Por dónde? Telemundo. Telemundo. El único deseo de Chiquis era que su mamá escuchara la verdad. ¿Trataste de hablar con ella, de comunicarte con ella para ver qué sientes?